Susante, tengo buenas noticias. La Cámara de Representantes Federal autorizó la disposición de cerca de 70 millones de dólares para mejorar varias propiedades militares en Puerto Rico, pero más importante aún para expandir la limpieza de culebra, afectada por los bombardeos de la Marina por muchos años. Hay otros proyectos y también controversia que trascienden los límites territoriales de la isla, y para hablar de ellos, nos acompaña el comisionado residente en Washington, Pedro Pérez Luisa, que le damos la bienvenida. Gracias por madrugar hoy aquí en tu mañana. Buenos días, Elwin. Estas son buenas noticias. Cierto es, son 70 millones para mejorar ciertas facilidades militares en Puerto Rico, pero también parte de ese dinero va para tratar de limpiar la zona de culebra. Muchos años pasaron hasta que finalmente llegó algo. ¿Cómo van a ser utilizadas? La lucha por la limpieza de culebra es de muchos años. Allí se están llevando a cabo una limpieza, pero hay dos áreas bien sensitivas, la playa de Flamenco, y una península que está ahí aledaña, que nunca se han limpiado, y la razón es que es una cuestión técnica. Hay una ley vieja ahí que supuestamente el Cuerpo de Ingenieros entiende, y el Departamento de Defensa, que prohíbe que se limpie. Que se limpien esas áreas que se le pasaron al gobierno de Puerto Rico cuando cesaron las prácticas militares. ¿Por qué razón? ¿Qué es la zona azul? Porque aparentemente el compromiso al pasarse las tierras, al cederse, era de que allí no se iba a llevar a cabo nada, que requiriera que el gobierno federal tuviera que limpiar. Pero son áreas como esa playa de Flamenco, que es espectacular, y que la estamos visitando, así que lo mínimo, y yo llevo meses en esta batalla, y por fin se llegó a un acuerdo de que ya se va a hacer un estudio de viabilidad. Yo no creo que en Flamenco va a tener que hacerse una limpieza así que impida el que se siga usando la playa, pero por lo menos que evalúen lo que hay allí, si hay algún tipo de, todavía, de explosivo, pues sacarlo. Y la península ya es otro cantar, la península que queda ahí al lado, esa sí debe tener bastante contaminación, y habrá que ver qué medidas toman. Pero gracias a Dios, en Vieques también estamos en un proceso de limpieza. Esa es la gran batalla, entiendo yo, para ustedes, ¿verdad, Vieques? Esas también están dando, ahí la controversia ha sido la quema controlada, que una de las, hay tanta vegetación en el área, en el área esa del noreste, donde más se impactó la isla, que, pues, entendió la Marina que la mejor manera de despejar el área y poder encontrar donde están los explosivos, era quemando. Pero realmente el pueblo de Vieques resiente eso, le preocupa su salud cuando ve ese humo salir. Y con razón, claro. Con posiblemente sustancias tóxicas. Así que yo espero que ya finalmente la Junta de Calidad Ambiental, pues, tome una decisión y se acabe esa controversia y continúe la limpieza de Vieques, como debe ser, sin necesariamente tener que estar haciendo las quemas esas o los fuegos controlados. Hay una gestión también para los veteranos que están marginados, están, no solamente en Estados Unidos también, sino que en Puerto Rico sobre todo. ¿Qué beneficios pueden conseguir en estos momentos que están trabajando ustedes? Fíjate, yo tengo una lucha de también de meses ya, de que es que el mejor plan de seguro que tienen los veteranos en Estados Unidos se llama el TriCare o TriCare Prime. En Puerto Rico no aplica. Entonces, estoy en eso porque ya, y también estoy logrando que se autorice un estudio de viabilidad, que diga cuánto va a costar el que se extienda ese plan para los veteranos en Puerto Rico. Así que esa es otra batalla que estamos dando y yo me mantengo positivo, yo trato de ser bien perseverante y sigo ahí, 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 hasta que se dan las cosas. Ahora, pregunta que le hago. Estamos, la situación en Puerto Rico está bien difícil. Los despidos por producto de la ley 7 ha complicado bastante el panorama. Algunos entienden que Fortuño, lamentablemente, va en dirección opuesta a lo que va al mundo, en el sentido de que está forzando el despido cuando se debería hacer todo lo contrario, tratar de mantener una economía que esté activa. Ahora mismo, Puerto Rico está ocupando dentro de las estadísticas, el segundo lugar en lo que se refiere a despidos masivos. Es una estadística que nos acaba de llegar con respecto a que Puerto Rico está ocupando en toda la nación el segundo lugar en cuanto a despidos masivos. Y eso, por supuesto, está perjudicando la economía. Estamos, entonces, dependiendo más ahora de fondos federales y deberíamos hacer todo lo contrario. ¿Cuál es su opinión? Bueno, tocaste varios temas. En cuanto a despidos, yo entiendo que ya en el área del gobierno, la gran mayoría de esos despidos ya son cosas del pasado. No, pero siguen todavía en este momento. Fueron muy lamentables. Yo espero que ya no tengamos más despidos. Sí hay una controversia ahora con un edificio público, que es una corporación pública, pero el gobierno central, yo entiendo que ya se anunció, lo dijo el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, de que en el gobierno central ya prácticamente se acabaron los despidos. Fue muy lamentable ese proceso, pero es que Fortunio no tenía alternativa, le dejaron un gobierno quebrado y entonces prácticamente el crédito estaba a punto de chatarra. Ya se ha levantado el crédito de Puerto Rico, ya podemos pedir prestado, antes pedirlo salía carísimo. Así que yo sé, eso es un capítulo difícil que pasamos. Ahora, la dependencia de fondos federales, eso entonces podría ser. Sí, entonces tú ves despidos también en la empresa privada, lamentables también, pero los vemos. Hay veces que por la consolidación de plantas en el área manufacturera, tú ves como hay veces que se anuncian cierres de plantas y eso pues hay que vivir las consecuencias. En cuanto a la dependencia en fondos federales, gracias a Dios que tenemos una relación con el gobierno de los Estados Unidos que cuando gente pasa necesidad en Puerto Rico le llega ayuda. A los desempleados, como pueden ser personas que tienen impedimentos, ayuda para que se readiestren. Esa es mi área. Y yo creo que aquí se habla de dependencia. Mira, no, nosotros participamos de esos programas como los estados participan, en algunos casos en igualdad de condiciones, en otros no. ¿No sería mejor entonces tratar de propiciar menos dependencia para que Puerto Rico se desarrolle en su economía precisamente para autoemplearse quizás? Bueno, el desarrollo económico siempre es mejor que tener que estar necesitando de ayuda cuando hay desempleo, por ejemplo. Pero yo creo que una cosa no necesariamente va con la otra. Tenemos una relación con los Estados Unidos, vamos a sacarle el mayor provecho a la misma y entonces acá echar para adelante todos unidos por el bien de Puerto Rico. Le damos la gracia para estar con nosotros y compartir, por supuesto, esta opinión de inmediato y pasamos con Karen.